Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie, vamos a divertirnos un rato con el epílogo del Pokémon Púrpura Vale, eh... Entiendo que tengo que subir al parque de los compatrones Pues vamos para allá Al parque de los compatrones Tenemos que subir Entramos ya en esto Voy a beber un poquito de agua aprovechando la situación Juraría que venía hacia aquí Y estos siguen ahí bailando Vergonzoso Anda, esa no... Mencía, menos mal que estás bien Mencía también está Comba Comba Tochi Parece que todavía queda un rastro de la Mencía que conocemos Pecharunt Si ha conseguido someter a Mencía yo estoy más que acabado Muchimo, muchadillos, muchibibis, muchibibis, mimis Están viniendo todos aquí ¿Y ahora qué hacemos? Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Vale, entendido Venga, yo me encargo yo de la gente que ha venido desde la villa Tuve a por Mencía y esa... y la abuela esa... Si la derrotas todos volverán a la normalidad O eso espero Vale Vamos a por ellos Vamos a por ellos Venga Mencita Ahí, de miniatura Vamos allá Mencía Con Batochi Entrenadora Mencía te desafía Lycanroc Uff Mierda Mal rollito No tengo... Con Batochi productivo Rompemolde Nivel 86 Patada baja Pues... De una Porque este es tipo roca Y pesa bastante Menuda galleta Nos... Nos mochi, mochi, mochi Vale ¿Qué más tenía esta? A Gudra Pues creo que con Gudra Podemos cambiar A Duraludón Basto impacto Garra dragón Es que este no tiene nada ¿No? Gudra es tipo agua dragón Es que al ser tipo agua con hogerpón Con la máscara de fuego Pues va a ser que no No me merece la pierna No me merece la pierna Gudra Vale Eh... Voy a teracristalizar Voy a teracristalizar Porque soy tipo hierro De la teracristalización Así que Si me hacen algún ataque De tipo... De tipo dragón No... No me va a molestar tanto Porque sería súper eficaz Básicamente Vale Se queda uno de vida Tío Pulso dragón ¿Veis? Mo, mo, mo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Vale Pues vamos a hacerle otro Perfecto Toma ya Vale Se ha debilitado Paumot Pues puedo seguir perfectamente Contra Paumot Tipo eléctrico contra el acero No pasa nada A Bocajarro Uff Uff No me he acordado de esto No me he acordado de esto Mmm... Mal rollito Vale Vale No me he acordado que este también es tipo lucha Eh... Pues la hago un tierra viva Te la apagos Te la cambio Pues tierra viva Vale, perfecto ¿Cómo es lucha dragón? Lucha dragón No tengo... Bueno, cabezazo Zen Por la parte de lucha Sí, yo creo que va a ser lo mejor Cabezazo Zen Cabezazo Zen Uff, súper eficaz Pero... Nada Puño drenaje Tera caparazón No se va a recuperar apenas nada ¿Verdad? Nah Tres golpes más, creo, eh No me da con dos A no ser que haya un crítico Súper eficaz Mmm... Ahora sí que tal Wow Ahora sí que se va a recuperar bastante No me da, eh Sí me da Sí me da Vale Como fuera Duxnoar Duxnoar Puedo seguir con este Yo creo Cabezazo Zen No va a ser muy eficaz Pero... Ejarse presión Cabezazo Zen O incluso hidropulso Que puede confundirlo Vamos Cabezazo Zen Y con un poco de suerte Se amedrenta No es muy eficaz Ya lo sé Terajel Laster No le va a hacer Efecto No puede lanzar ataque Vamos a hacerle otro Ha evitado el ataque ahora Me cago en amar Terremoto Me lo debilita No Vale Vamos a cambiar Vamos a poner a Oggerpong Me confío mucho Trayendo Buah Pues ya he Gastado la teracristalización En verdad Me lo mata No No me lo mata Vamos con esto Garrote Liana Ya está Vale Es que le dirje Todavía te queda Es que le dirje Vamos a cambiar Vamos a usar a Hidrobomba Sé que hay mucha diferencia De nivel Y seguramente De un ataque Me lo debilite Pero Es que Hombre Puedo sacar aterapagos En verdad Puedo usar aterapagos Y Y tierra viva Teracristaliza A tipo Fuego No creo que Le aguante El ataque Pero bueno Hay diferencia De nivel Creo que están ellos Los suyos Ah De tipo Fantasma Madre deu Madre meua Bola sombra Nada Ni de broma No aguanto Los suyos Estran al 86 Creo que es Nah He gastado este De mala manera Vale Como es a tipo Fantasma Puedo hacerle El garrote Con este Una pena Esquirtel Tío Pensé que Teracristalizaría A tipo A tipo Fuego La verdad Más de la mitad De la vida Tengo que aguantar Un bola sombra No cantes Víctor Mochi Mochi Buena sombra Tengo que aguantarlo Si no estoy perdido Buf Lo aguantamos Como locos Garrote Garrote liana Y debilitado Este ya es el último Correcto Una pena Squirtel No va a coger Los puntos De este Pero bueno Vale Mochigan Chigantados 20.000 Que me dan De moneditas De moneditas Squirtel Está evolucionando Creo que evolucionan Los tres Así que si Me dejan Cambio De Pokémon Mueve las orejas Para estabilizarse Ese dato Me encanta Litten Ahora me tocará El otro Y cazarlo Torrocat Vale Y Pignit Vale Y ya tenemos aquí A Emboar Vale Vamos a ver Que pasa ahora Mo Pecha Pe Pecharut Vale Vamos a Eh Que me estás contando Y si yo ahora Vuelo Para curar A mis Pokémon Que 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 me decís Derrota El Pokémon Misterioso Pero ya tengo Que ir a curar Me dejarán Vamos a curar Y ahora vuelvo A ver Que va a ser esto Vale Tiene pinta De que me va a tocar La moral Un momentito Me va a tocar La moral Tiene pinta De tipo Veneno Yo creo Entonces Eh Primero Cajas Vamos a quitar A Al Emboar Voy a meter A Lunala Vamos a meter A Lunala Porque igual Podemos hacerle Una hipnosis Y ni tan mal Y ojerpón No sé Si ponerle El tipo De roca En donde están Las máscaras Están aquí No creo que esté aquí Aquí tampoco Objetos de combate ¿Dónde puede estar? Máscaras Aquí salen las pokeballs ¿Dónde están las máscaras De este tío? Las vallas Objetos varios Vale Ah Espera Armadura Maldita No Vamos a evolucionar También A este Confite Cuenco Dado trucado Disco extraño Eh Disposito Máscara Máscara Tipo roca Yo creo que puede estar bien No Dar Sí Creo que Va a ser Lo mejor Cambia de forma Evolución Duraludón Que se me olvidé De grabarlo Eh Metal compuesto Hay que darle Metal compuesto No me lo puedo creer ¿Dónde me ha ido? Metal compuesto Usar Aquí está El metal compuesto Vamos a evolucionar A este Que sí Que sí Que sí Que sí Que me había olvidado De evolucionar A este Archaludón Aquí lo tenemos Ahí está Electro rayo Oye pues me viene bien Electro rayo ¿Cuánto quita? Si llueve Puede atacar en primer turno Disco No me gusta Si eso ya se lo Ya se lo enseñaré Vale Con esto Y un bizcocho Archaludón Evolucionado Vale Eh Vamos volando ¿No? Directamente Mierda Me he confundido Botón Vamos volando A donde los Compatrones Vamos a guardar Por si las Fly No sé para qué Pero Hemos hecho Cambios Tengo recompensas Aquí Por coger Pecharut Pecharut ¿Quieres combatir Contra el Pokémon extraño? Si Pecharunt ¿Hay alguna animación rara? Pecha Pon Es que son los dos legendarios De aquí Por eso quería yo Tipo roca Es que No sé Yo creo que él Será tipo veneno Vamos allá Pecharunt Pecharunt Pecharum 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 Pero le pego Un buen ¿Funciona? Eso quiere decir Que podemos derrotarlo Adelante Tóxico A tipo roca A tipo roca Me envenena Gravemente Se ha quedado Confuso Garrote No me mola No me mola lo de estar confuso Garrote 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 Nos va a quedar Otro golpe Bola sombra Veneno Veneno fantasma Como Gengar Gengar También es veneno ¿Verdad? O es solo fantasma Ya Yo creo que sí No creo que pueda aguantar mucho Deprisa Milu Pero si no estás Ni ha sacado Ni Pokémon Tío Podían aparecer ahí Ya no estoy confuso Pues nada Garrote Liana Y ¿Con qué lo atrapamos? Yo creo que con una Poké Ball Sin más No creo que haya Posibilidad de que salga ¿No? Conseguimos Evolucionar Y subir de nivel Las Chaludon Atrapemos O con una Honor Ball Me gusta lo de Honor Ball Vamos a darle una Honor Ball Me gusta Pechalunt Atrapado Quitamos esto Veneno fantasma Su caparazón Con forma de melocotón Alberga un potente Veneno Con el que prepara Un Mochi Tóxico Que ofrece a humanos Y Pokémon ¿Quieres ponerle? No No quiero ponerle Emote Enviamos a la caja Vale Perfecto Oye Un Pokémon interesante ¿Qué quieres que te diga? La verdad Vamos a tener la evolución Vamos a tener ya A nuestro querido Blastoise Bueno pues Yo creo que calculando Calculando Una horita ¿No? Yo calculaba que fuese Hora y media Dos horas Pero no Una horita De De Conseguir esto De Evento Por así decirlo Foco resplandor Pues por defensa Ferra Y ya está Vale Foco resplandor Total no voy a usarlo Y Torrocath Evoluciona A Ingeneroar Que tampoco No juego competitivo Debería Pero no No lo hago Vale Perfecto Ahí está Ya tengo dos más Para Lariato oscuro Como no Es su ataque Contoneado Creo Vamos a quitarle Esto Y a ver Que más pasa Vale Llegamos 22 minutitos 23 casi De este vídeo Lo has conseguido Y los demás Siguen igual No Ya se les va El resplandor ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy En el parque? Están volviendo En sí Miluk Cas Lo último que recuerdo Es estar Frente al bazar ¿Qué ha pasado? Pues verás Primero y después Le explicamos nosotros No hacen ni gestos Tal Qué vergüenza Pero qué me dices Así que era el Pokémon Ese que estaba Mochificando a la gente ¿Veis? Las maldiciones No existen Ya os dije Que la cosa Es Redonda Era quien estaba Detrás de todo esto ¿Cuándo? ¿Por qué? A mí no me suena En fin Que no me extraña Para nada Que al final Miluk Lo haya capturado Para poner fin a esto Ja ja Ya te digo A todo esto Invencia Uff Como digas Mochi Se pone a bailar De reisas Seguro Combat Tochi Pero sigue Mochificada ¿Qué os pasa chicos? ¿Y esas caras? ¿Os habéis encontrado El mando? ¿En serio ¿En serio? ¿Eso es lo último Que recuerdas? Vaya empanamiento Llevas encima Buenos días Por cierto He soñado Que combatía Contra Milu Menudo sueño Ha sido una auténtica pasada No veas No veas lo bien No veas lo bien que me lo he pasado Ja 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 Esta chica es demasiado Mira Así es ella Hay que quererla Como es Enano Milu Corín Abuelos ¿Qué está pasando aquí? Y toda esta gente Más te vale Tener una buena explicación Espera ¿Eh? Que raro Es como si llevase Mucho tiempo Sin verte Le explicamos ahí Patatín patatán Y se termina por aquí El Evento De este Pecharum ¿Verdad? ¿Y ahora qué? ¿Dónde aparecemos? Estamos en el Albergue Unos días después La Pokédex Regresa A Paldea Vale Aquí como si nada Vamos a guardar Vamos a terminar De hacer esta hora De volver a A Paldea Pero espera Tengo que hablar con ellos Para volver a Paldea Ellos también se tendrán que volver Mierda de pantallas de carga Tío Mira que tarda esta consola Tío No me lo puedo creer Venga Ah vale Ey chicos De verdad Os tenéis que ir Estaría bien Que os quedaseis Un poquito más Ya volveremos Ya volveremos Volando Volando Aunque me habría gustado Combatir más Contra vosotros Si os soy sincera Pero si hemos Combatido contra ti Como 10 veces Cada uno Y así Se fundó La asociación De afectados Por mentira Ha sido guay Teneros a todos Aquí Ahora ya no tengo Escusa Voy a esforzarme Al máximo En la academia Arandano Lo harás Genial Bueno Mucho ánimo Gracias Se acabaron Las vacaciones Supongo que Ya va siendo Hora de volver A la academia Si el enano Está listo Yo también Gracias Sabéis Me alegro un montón De haberos conocido En serio Y cash Perdona Si fui un poco Antipático contigo Al principio Eh No me dio Sin precisión Para nada No te preocupes En su nombre Ya te perdono Yo te perdono Pues bueno Para Antipática Ya nos sobra esta ¿No? No se lo tengáis En cuenta Porfa Perdona Un poquito De respeto Que la vamos a tener Jejeje Al final Se parten todos Epílogo Mochistería Fin Vale Pero claramente No voy a poner Esto de Miniatura No 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 Ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya no me están mandando ir a ningún lado Vale, pues hasta aquí hemos terminado El DLC, bueno, me falta capturar Algunos Pokémon legendarios Pero tengo que hacerlo Vale, no puedo volar Tengo que hacer las teas grupales Que ya he quedado con un colega para hacerlo Y con otro que he conocido vía Twitter Así que nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido, os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis